hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo el top 7 productos de catálogo que estaré utilizando en el mes de diciembre y pues para no hacer el vídeo tan largo vamos a comenzar y la primera cremita que les voy a mencionar es esta que lleva por nombre royal heli pertenece al catálogo de fuller contiene 60 gramos esta la llegamos a encontrar en 60 pesitos a veces está en promoción súper bien de dos cremitas por 100 pesos lo cual pues está muy muy bien porque es una buena manera de ahorrar unos cuantos pesos y la verdad es de que es muy buena esta crema para cualquier tipo de piel hay quien la siente grasosita pero pues hay que dejarla que absorba bien y la verdad es de que tiene múltiples beneficios me ha gustado bastante porque no me ha sacado espinillas a pesar de tener cutis mixto pues lo que es las zonitas secas me las hidrata súper bien y las zonitas grasosas no hace que pues se haga más grasosa sino que me nivela o me controla esa sensación de grasita y es una cremita que podemos utilizar tanto de día como de noche aunque sea de día pues la podemos también utilizar por la noche y de verdad úsenla y miren que fuller no me está pagando por estar mencionando sus productos pero realmente bien vale la pena hermosura se las mega recomiendo y el segundo producto que voy a estar utilizando es otra cremita que es de abón care esta es para piel normal a seca tiene agua de rosas y esta pues como ven es de normal a seca no dice mixta o grasosa pero como tiene agua de rosas y el agua de rosas tiene múltiples beneficios entre ellos hidratar y también controlar la grasita de nuestro rostro también la voy a estar utilizando y pues esta la quiero más que nada como limpiadora si esta la quiero como para limpiar mi rostro para retirar el maquillaje y ya después esta para hidratarme es muy buena el agua de rosas por ahí les voy a estar dejando el link si no se me olvida de este productito que por ahí les comenté en un vídeo de los beneficios del agua de rosas y de verdad esta crema ya la había usado hace un buen rato y pues voy a volver a utilizarla porque ya estaba usándola y se la quedó mi hijo pero ahora la voy a seguir utilizando como cremita limpiadora como humectante ya va a ser esta de royal heli y como tercer producto del catálogo de abón híjoles precios esta anda como en 40 pesos hermosuras y la cremita para peinar de abón natural esta también anda como entre 30 a 40 pesos es de 200 gramos y es de coco y acai esta crema híjoles no sé cómo vaya a funcionar pero lo que es el shampoo me súper encantó y pues ahora voy con lo que viene siendo la crema para peinar y me gusta porque dice que es antifreeze y brillo además de que espero no me vaya a tumbar tanto cabello porque el shampoo la verdad es el que me encantó y se puede utilizar para todo tipo de cabello de hecho aquí dice que hasta para el cabello rizado hace que tus rizos sean más definidos entonces híjoles esta voy a utilizarla a ver qué tal y ya después les cuento pero si ustedes ya la han usado y si les ha funcionado pues déjenmelo saber ahí en los comentarios y luego como cuarto producto voy a estar cambiando mis cepillos dentales y voy a estar utilizando estos de arabella que ya se los he mencionado que me gustan bastante entonces voy a estarlo cambiando mi cepillo y pues ya el otro lo dejaré para uno de mis hijos o si no pues de repente a veces pasan 15 días o 3 semanas y ya lo vuelvo a cambiar entonces ya lo estaré dejando para mí pero estos la verdad es que me gustan mucho porque no tienen lo que viene siendo las cerditas este ya ni me acordaba por dónde se abrían miren no están tan rígidas están suavecitas y pues me han gustado están económicos y pues hacen un buen trabajo y es una buena opción y también andan económicos por ahí entre 30 20 25 pesos dependiendo la oferta y ahora como quinto producto voy a estar utilizando este serum este suero facial del elixir deluxe que es de la línea de royal heli también y pues voy a estarlo utilizando hermosuras para las líneas de expresión porque pues ya recientemente me he terminado uno también de la línea de fuller y me ha gustado bastante entonces voy a estar probando este a ver qué tal miren trae su boterito y pues vamos a ver vamos a ver qué tal y ya después les estaré haciendo reseñita de él a ver si me está funcionando o no y pues tiene también múltiples beneficios para hidratar nuestra piel para ir disminuyendo las líneas de expresión y pues hay que cuidarnos hermosuras después como sexto producto voy a estar utilizando también del catálogo de fuller estos aretitos que estuve recibiendo con la fragancia nueva verdad con esta súper fragancia que nos acaba de lanzar fuller que es la pink dreams que yo esperaba que fuera el clon o el dupe de la que pues anteriormente existía pero es diferente aroma y pues voy a estar utilizando estos aretitos que están súper bonitos pero que creen como que si salieron como que la piedrita que no es piedrita es como un plastiquito por ahí me preguntaban si era cristal no creo que sea cristal es como imitación de cristal y es un color rosa muy bonito que va pues a tono con el nombre de la fragancia pero si se ven un poquito talladitos realmente se ven talladitos están ahí chapeaditos miren simulando como si fuera el oro pero pues es fantasía tiene lo que es el nombre de fuller traen su protector su broquelito de gomita y pues vamos a estar voy a estarlos utilizando también en este mes y voy a guardarlos ya aquí así en esta cajita y ya para terminar voy a estar también usando este este labial líquido efecto mate que es de la línea de dark queen de full de ay no es cierto de arabella ya me ando equivocando este tuvo un costo creo que de 50 o 60 pesos y es el tono draco y este si trae miren aquí el nombre pegadito la otra vez otro que adquirí traía el nombre aquí este como una estampita y pues se acuerdan que se la retiré y se la pegué en esta parte y pues este miren si trae el nombre así grabado en lo que es la patita pero pues toda esta botellita viene pues lisa siento como que arabella recicla sus envases no y pues vamos a estarlo utilizando miren vamos a ver el color es como un uvita intenso wow está mega hermoso miren está súper precioso 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 es un color como vinito ahí está chulo hermoso este labial me encantó dice que seca en mate y yo creo que debe de tener una buena duración déjenme saber en los comentarios si ustedes lo han adquirido y qué tal les ha parecido y pues estos serían los siete productos hermosuras que estaré utilizando en este mes de diciembre de igual manera pues ya saben iré agregando alguno que otro depende de cómo me vayan llegando para este también hacerles reseñita de ellos y pues de antemano mil gracias por haberme acompañado hasta el final no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones si no lo han hecho y también compartirme ahí en los comentarios su opinión sobre alguno de los productos que les he mencionado o déjenme también ahí compartirme compartanme perdón lo que viene siendo pues cuáles son los productos que ustedes van a utilizar durante este mes y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye